Hola, hola jardineras, miren, me encuentro con una grata visita de una amiga suscriptora que ha venido a dar recorrido por el hermoso jardín que tengo, amigas. Pero estamos con un solazo, como pueden ver, precioso. Hola, amiga Brenda. ¿Cómo está, amiga Mariana? ¿Cómo ha pasado? Ahí, bien, mi querida amiga, aquí, contenta por su visita. Claro, amiga Mariana. Vamos a dar el paseo por el jardín. ¿Ya sabés qué? Yo le dije que iba a venir. Ah, sí. Ya, ya cumplió la visita. Ahora sí ya cumplió. Sí, ahora sí me voy yo a dar gusto mirando estas bellas plantas que usted tiene. Así es, amiga. Están preciosas. Hagamos el recorrido, miren. Están preciosas así como el sol, amiga. Sí, el sol es el único que está un poco fuerte. Se calienta la cámara y se nos corta el video. Aquí, por ejemplo, hay plantas para sol, muy bonitas. Ah, sí, estas son las de todo terreno, amiga. Ah, de todo terreno. Sí. Muy bonitas, sí. Esta de aquí. Esa de la noche buena, amiga. Esta de la noche buena. Pero todavía no me cambia el color así de rojo que se pone. Ah, todavía no. Ah, ya. ¿Y no le hace daño el sol? No, ya se acostumbró, amiga. Ya está acostumbrada ella ahí. Ya tiene buen tiempo. Ah, no. Y esta variegada, ¿qué clase de planta es? Ah, es una plantita que no le sé el nombre, amiga. Pero adorna ahí al jardín. Ah, adorna muy bonita. Y mire, la de esa morada tanto y tanto ya por fin floreció. Ah, yo también tengo en mi jardín. Ah, sí, también tiene. Que cualquier momento le invito para que vaya a mi jardín, para que tome también este... ¿Serio, amiga? Bueno, gracias. La vamos a ir a visitar. La vamos a ir a visitar. Exactamente, para que los jardineros, jardineras, pues también conozcan mi bello... Su bello jardín, claro. Le agradezco por hacernos, ¿cómo se llama? Participar. Sí, muy bonita. Para que las amigas vean las plantas, las jardinerías. Estas son las veraneras. Ah, sí, son las veraneras, amiga. Sí, están bonitas, sí. Amiga, vámonos a la sombra porque el sol está... Es por lo que se puede calentar. Se calienta, amiga, y no... Sí, realmente, sí. Y no, ¿cómo se llama? No, corta. Sí, realmente están preciosas, aunque no podemos detallar muy bien los nombres por el problema del sol. Uy, sí, el sol está fuerte, mi querida amiga. Tiene unas begonias preciosas. ¿Cómo se llama esta begonia? Esas son begonias red, creo que son... Son begonias red. Sí. Rosadas. Ajá, rosaditas. Rosadas, sí, acá hay otro tipo también. Ah, mira. Luego la begonia redonda, orejas de elefante, también en ciertos países. Sí, sí, y esta es la negra. Esta es la negra, preciosa esa begonia. Ala de ángel. Sí, la ala de ángel, como siempre, muy bonita ellos. Sí, esta es la begonia. Hay una variedad, que hay otra variedad. Ajá, esa es, tiene puntitos, puntitos blancos. Oiga, amiga, Mariana, bonitas plantas, ¿y desde cuándo tiene usted iniciando con las plantitas? Uh, mucho tiempo, amiga. Tiempo. Mucho tiempo, porque siempre me han gustado las plantas, siempre, siempre. Ah, ya. Y desde que empecé con el, mi canal de YouTube, me enamoré más. Ah, ¿desde cuándo, desde cuándo está usted en su vida? Ya, como tres años. Ah, qué bien. Como tres añitos ya. Casi el tiempo de la pandemia, tiempo de pandemia. Ajá, sí, amiga, desde ahí, como que me enamoré más. Miren, jardineras, aquí tengo a la, mi visita, a la suscriptora. La, la invité a servirse un delicioso almuerzo. Y un rico, este, jugo de maracuyá. Con un delicioso ceviche, ecuatoriano. Provecho, jardineras. Sí, sí, yo tampoco, yo no tenía planta. No tenía planta. Yo nada que ver de planta, no. Nada que ver. Pero cuando fue de la pandemia, sí, porque tuve una crisis. Ah. No sé si realmente me dio a mí la pandemia o no. ¿Te dio la, la, cómo se llama? Me dio, este, como le digo, este, me despertaba a medianoche. Ah. Me daban a la dentar. Uy, no sé si fue. Todas esas cosas me dio. Sí, me dio así, bien feo. Yo también a raíz de ese me enamoré más. Y eso me enfermó. Y las plantas lo ayudan, ¿verdad? Y las plantas. Y comencé yo a tener plantitas. Una señora me dijo, dice, entretenga, se salga al jardín. Ajá, sí. Eso que sea con esas plantitas que tienes ahí. Y bueno, y comencé realmente, ya de ahí, este, ya cuando comenzaron, ya de nuevo a salir, que ya las personas podían salir, ya los, a, como a los dos años, así, comencé a comprar plantitas. Ah, sí. Y diría que ya también, pues yo tengo un jardincito también bastante. Bastante amplio ya. Sí, amplio, sí. Entonces ya le vamos a ir a visitar entonces. Sí, la vamos a ir a visitar. Sí, la vamos a ir a visitar. Pero mucho, muy bonita. ¿Cómo se llama estas plantitas? Ese es filodendro glorioso. Ah, ya, ya. Sí, ese es el filodendro glorioso. ¿Este es una? Esa es una glauñema rosada. Rosada, muy bonito, el color con pintitas verdes. Ajá, sí. Sí, precioso. Ajá, este sí es conocido para mí, el poto. Pero este es de la hoja grande, ¿no? Sí. Porque hay chiquitos. Ah, no, este es de la hoja grande, amiga. Sí. Se hace unas hojas súper grandes. Sí, este es hermoso esta hoja. Y aquí tiene una orquídea también, bonita. Esta es una orquídea terrestre. Sí, esa orquídea yo la pegué en ese tronco, amiga. Pero la flor es así, es solo abre ahí ese colorcito, nada más. O sea, no abre de más, ¿no? De ahí ya no sale más. No, es como las otras orquídeas que tienen colores. No, solamente así abre ese botón y ya. Este botón será misteriosa, ¿no? Ve, aquí también tenemos un helecho muy... Mis queridas jardineras, miren, en el video que estuve haciendo con la amiga, no pudimos seguir grabando, amiga, porque el teléfono se recalentaba por el demasiado calor que estaba. Y por eso les voy a terminar aquí a mis queridas amigas y pidiéndoles mil disculpas, porque no pudimos ya ni hacer que la amiga se despidiera. Mi amiga, suscriptora, que vino a dar la visita a mi jardín. Y yo por eso les voy a terminar, para terminar de concluir el video, de darles el paseíto que ella quería saber tanto, el cuidado de los cactus. Porque dice que a ellas se le pudren, sí, ¿verdad? A mí también se me pudrían, pero ahora sí he logrado tenerlas, amigas. Y el secreto no es regarlos tanto cuando esté el sustrato sumamente seco, para que se puedan dar. Porque si no, los perdemos, mis queridas amigas. Y así, mis amigas, quería contarles lo que pasó con la amiga Brenda. Y les dejo muchos saludos para todas ustedes, amigas. Como ya les contaba, que no pudimos terminar de dar el recorrido con ella, que ella quería terminarlo por ese motivo. Pero aquí estamos dándole concluido el video, amigas. Enseñándoles las plantitas. Las plantas de semisombra, mis queridas jardineras. Y aquí está esta preciosa, amigas, miren. Esta la traje de Quito. Esta roseta hermosa, mis queridas jardineras, miren. Está preciosa, la tengo trepada ahí arriba para que le dé sol, porque a ella le gusta el sol, queridas amigas. Y miren, les cuento aquí, tengo la monstera Perú. Ahí la tengo enredada, amigas, porque se hizo, miren. Se hizo ese bejuco ahí. Pero ahí la tengo enredada para que se vaya, se vaya, ¿cómo se llama? Se vea bien frondoso. No me arriesgo a cortarla. Por aquí están, acá cambié la, el triciclo, el triciclo de plantas, amigas. La maceta, porta maceta. Y por ahí va. Así mi querida jardinera estaba contándoles. Está preciosa, mi Pinky Priest, amigas. Miren, ya va por ahí echando hojitas nuevas. De cada hoja va echando otra hoja y así se va creciendo. Miren, mis queridas amigas, aquí yo pongo agua en una tina para que vaporicen. Para que ellas reciban esa vaporización de agua. Esto es, mis queridas jardineras. Amigos nuevos, suscríbanse, amiguitos. Bienvenidos. Amigos, todos ustedes, mis queridas jardineras. Nos estaremos viendo en un próximo video, amigas. Mil disculpas por los que les conté. No se podía grabar por el sol. Así que mi amiga Brenda se despide de ustedes. Dejo dicho. Que las quiere mucho, mi amiguita Brenda. Saludos, amigas. Muchas bendiciones para todas ustedes, mis queridas jardineras. Saludos, amigas. Gracias. Gracias. Gracias.